El sur y más allá, una empresa reservada solo para unos pocos. La misión de la dotación es intensa, sacrificada y fascinante a la vez. Después de un año de permanencia antártica, ya nada será igual. Mientras, aquí, en el continente, se prepara la nueva campaña. Te invitamos a ver Esperanza en el lejano sur, este sábado, 7.30, por la Televisión Pública Argentina.